Vivir todo esto de la selección es una motivación de venir cada día a la universidad animado, con ganas de venir. Primero divertirse y llegar con menos estrés para lo que es estudiar, hacer trabajos, estudiar exámenes, llegar con buen ánimo, motivado a estudiar. Bueno, eso recién empieza, recién vamos a tener fechas, vamos a trabajar para seguir así siempre, dando todo de nosotros, todo nuestro esfuerzo.